Música Sé que tu padre no quiere, sé que tú seas para mí Sé que tu padre no quiere, sé que tú seas para mí Porque dices que soy pobre y también un infeliz Porque dices que soy pobre y también un infeliz Y para todos los amigos campesinos, con mucho cariño Música Pero tampoco por eso, yo a ti te voy a olvidar Pero tampoco por eso, yo a ti te voy a olvidar Porque si yo nací pobre, también te podré yo amar Porque si yo nací pobre, también te podré yo amar Música Para que lo bailen con brisas del norte Ellos dicen que yo soy Hay un pobre campesino, ellos dicen que yo soy Hay un pobre campesino, pero no saben que soy Tu hijo amor divino, pero no saben que soy Tu hijo amor divino Música Con mucho cariño para la gente de la Pial En Caña Música Música Música